Fue bastante bien con pelota, cortado siempre el juego con falta de ellos, y bueno, no subimos tan el ritmo que nosotros queríamos darle al partido, y sobre todo la profundidad que queríamos darle. A partir de ahí, pues, del gol pues nos metimos atrás, y es cierto que fue un partido con muchísimos entrepantismo, con muchísimos contactos, partidos feos, a partir de ahí fue feo, y hemos, el balón parado sin firmes fuertes, y demás, pero ahí está. De todas maneras, parece que ya hemos dejado de ganar los partidos por la mínima, el primer triunfo a cuanto al lado. Segundo, ¿no? Aquí ganamos 0-3 a Maruca, hoy 2-0. Ahí va. ¿0-3? Sí, 3-0. Y entonces, pues, la verdad es que contento, ¿no? Contento con lo que gustaba, contento con todo el equipo. Me sorprendeo mucho a un jugador muy pequeñito, a Aarón, pero que tiene una rapidez envidiable, y por todo su función. Sí, es un juguista desfileal, la pena es que ya no puede ni más, porque empieza la cosa sin trabajo, y empieza a trabajar mañana lunes, precisamente, a repente, este día. Y la verdad que, es una pena que se vaya, han juguetes interesantes, pero, bueno, quizás de Sáquil, viene de segunda regional, le faltaba aprender un poco y lo estaba aprendiendo bastante bien. Un detalle, el... El entrenador... Que se tonto no se deja de... ¿De dónde? ¿Has estado alguna vez... ¿Has estado alguna vez en la vera? No, no, no. ¿No has estado nunca en la vera? El día que vayas, te diré lo que es un arbitraje casero, ¿vale? El árbitro estuvo mal, el árbitro estuvo mal para los dos equipos. Las veras son malos para hacerte daño. Las veras son malos para picarte penaltis, para llenarte de tarjetas, cruzar pa' dos... Es cada partido, cada partido, cada partido, cada partido. Y es siempre ahí, desde que yo tengo un uso de razones que fui en televisión, la vera ha sido así. No sé si a mí cada semana me invitan penalti y yo cada semana me expulsan a dos, si vengo fuera de casa y no me gusta el arbitraje, no digo ni pido. Séptimo punto consecutivo. ¿Comienza el equipo a acusar a los que sucede en la zona roja? Hombre, lo bueno de todo esto es que estamos sacando los partidos con muchísima paz. Desde cuenta que hoy prácticamente en el banquillo, pues aún no puede participar, pues hoy estaba lesionado y tuvo que entrar prácticamente infiltrado. Tenemos un futbolista del filial Aarón. Estamos llegando muy injustitos, ¿no? Los futbolistas que están entrando en el lateral derecho. Estamos llegando muy injustitos por lesiones, sanciones y demás. Esto es bueno que sacamos solo los puntos porque cuando se recupere la gente seremos mucho más competitivos. ¿Cómo ves el objetivo en esta zona de producción? Cada día más alcanzable, ¿no? Nosotros, y eso es preciso a los chicos. Nosotros quedábamos 30 puntos antes de este partido. Estábamos a 7, si no me equivoco. Ahora son los problemas difíciles. Ahora tienen que puntuar los de arriba, ¿no? Entonces, cada semana tenemos un turno difícil. Y si llegamos a falta de dos jornadas con lusiones, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias por ver el video.